Para empezar hablando sobre el matrimonio, voy a sentir principalmente énfasis sobre los orígenes míticos. Los orígenes míticos de la celebración del matrimonio de Roma recaen sobre el rato de la Sabina. Rómulo y Remo, cuando conquistan la Península Itálica y fundan una ciudad, entonces decidieron hacer una alianza. Ya varios pueblos voluntariamente la habían unido, pero ahora, como había déficit de peros femeninos, deciden mandar mensajeros. Algunos pueblos le hacen caso, pero otros no le hacen tanto, entonces deciden hacer un parquete en honor a un dios. Acuden los sabinos con sus mujeres y con el rey Saino. El parquete, la situación pone un poquillo, sube de nivel y empiezan a atacar las mujeres. Entonces, surge el papel de un famoso antromano que se llamaba Tal de Saracios. Que parece que estuvo con una, pero como ya los romanos eran así, pues cuando hagas la sábana, veintiuna, pues antes de hacer cabecilla, ¿para quiénes? Para Tal de Saracios. Total, se acabó el banquete, los romanos volvieron a su casa, los sabinos también, pero los romanos fueron lentes y lo dijeron a su, a los sabinos. Entonces, los sabinos de los romanos también, y con salio en la cabeza fueron a cipiar Roma. Entonces, bueno ya, los romanos estaban cipiadas, se ponen las mujeres por ven y dice, si nosotros somos la causa de la guerra, mataron a nosotras antes de que eran los huérmanes y viudas. La rosa misma toma bien, los romanos también, igual la paz, y se les punta. Bueno, el matrimonio. En la antigua broma, el matrimonio y de los romanos. Una, que era el converte humano, que era el matrimonio serio, solente, que vivió durante todo el imperio, y consistía en que el marido estaba bajo el poder de la mujer. Bajo el poder marital y casi la pie sobre los hijos, se cayó la patria potenta. Este matrimonio tenía, a su vez, tres pasos. La conferratio, que era la división de un pan entre los dos esposos. Era el sacrificio en un joven. Después estaba la cohesión. Cine Manu, que era el marido de la familia Patricia y, sobre todo, de las familias taterotales. Le vendían el poder, el padre, al esposo y hermano, que se hacía deber de luz, que era vivir y despedir. Durante un año, tomó el esposo para conseguir la mano. Después estaba el Cine Manu. Cine Manu era... La mujer estaba todavía bajo el poder de su familia, tenía los derechos de sucesorio, y también bajo el poder del padre. La mujer, no era tan serio como el otro, pero mientras las dos cónyuges fuese, si tuviesen concesimiento, se podían llamar marido y esposo. La mujer... La mujer. El marido le bastaba con que el marido intimase con la mujer a través de un esposo de un billete, en los hombres, y en personas. El Cornobius nunca estaba bien visto porque atentaba sobre todo sobre los pilares básicos de la cultura romana, y la novia es una niña de este imperio. Y la segunda, y la nusia, por lo mejor, estuvieron muy bien vistas porque las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las funerarias, etc. Los separativos de la... de la... de la... No era necesario que se hicieran tantas cosas, pero como Roma era tal, Era tan... Era tan... Y tenía tanta... La... 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 El día de la boda se elegía entre... Entre varios días Que eran de... De malo orgullo No se podría elegir ni en mayo Ni en viernes La segunda mitad de... La segunda mitad de junio En la visita de la mujer se viste Con la mujer de... Con el vestido de la niña Viste... Le consagra a los dientes de la nueva... De la nueva casa Los juguetes de la infancia Se pone un velo de color naranja Se pone la túnica de la pared de... La... Bueno... Las casas en galón... Se ponen muchas florecitas... Se sacan la... Las casas en galón... De los familiares... El pelo... El pelo se... Se... Se peinaba con una... Con una... Con las esgrines... Que eran... Se hacían unos moños... Y... Iban por... 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 Mechones... Después... Iban a... Andar... Andar... El pelo... Era... El pelo... El pelo... Era... Una... En toda la mayoría... De la madrona... Y... Se ponía el pelo... Del... El... La sola... Y el flamen... Era un pelo de color naranja... En la... En la... En la... En la... En la etigra se aparecía como... San... 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 O... Limpinio... También había el modo de moño, el moño que formaba el velo anaranjado, se llamaba Numbel y pasó a llamarse Ojo en vez. La iconografía romana, debido a que las necesidades para que se le vea bien la cara de la mujer, apareció nunca con velos. Y después, la mujer era vestida por la proruba, que era su bebo y vida para tener más hombres. Y aquí he hecho esto para que mi amiga y compañera Andrea me explique la serie. Y otra pregunta. Buenas tardes. Una vez tenemos al reforzo vestido...